Bueno, entonces hoy primero de diciembre vamos a comenzar a hablar de integrales y para comenzar a hablar de integrales vamos a recordar lo que son las derivadas Habíamos dicho que la derivada de una función f de x es la pendiente, volvemos de m, es m cuando en delta x, recordemos la definición dependiente, la definición básica dependiente que es el cociente de la diferencia entre dos puntos en el espacio o sea, y2 menos y1 entre x2 menos x1 x2 menos x1 es delta x pero en el caso de la derivada, la pendiente es aquel punto en la función donde delta x tiende a cero cero Esperemos que aguante esta semana este problema. Tenemos que tener una semana de clases. Alguien preguntará, ¿cómo puede integrarse en una semana? Sí se puede. En menos de seis horas incluso. Y entendiendo qué caramba se se va a integrar. ¿Bien? Ok. Eso nos sirvió para entender, por ejemplo, que para un fenómeno de cambio de posición en el espacio, ya que estamos hablando del espacio, de X igual a una función en el tiempo, la derivada de X de esta función sería la derivada de F en T. Y esto nos da un nuevo número, una nueva variable a la cual llamamos para una X es posición en el espacio. Y estamos hablando de que la posición del espacio depende del tiempo. la derivada de la posición del espacio en función del tiempo, ¿qué es? Cuando algo cambia en el tiempo, su ubicación en el espacio, ¿qué nos da la derivada? Recordemos. Graficamos. ¿Te creen? Ya no llegó. Creo que ya no llegó. Subilemoslo. Dijemos este. Te lo rescaté. Y también ya están las últimas. Tenemos tiempo en las abscisas, posición en las ordenadas. La... Si medimos, digamos, el cambio de posición del espacio, comenzamos con el origen, en función del tiempo, en el tiempo cero, y este va cambiando así. Imaginemos. ¿Qué sucede cuando graficamos en función del tiempo la derivada de la posición? Comenzamos en cero, luego es positivo, aquí alcanza un valor máximo, aquí alcanza un valor máximo, comienza aquí, y aquí vuelve a ser cero la derivada. Más o menos así. ¿Qué es esto? Bueno, que una derivada es la pendiente, la derivada es la pendiente en cada punto, aquí la pendiente es la cero, aquí la pendiente aumentó, y que creen, también está llegando a las últimas. Aquí la pendiente aumentó, aquí la pendiente fue máxima, y aquí la pendiente fue cero. ¿Qué es la pendiente? Inicialmente sería x2 menos x1 entre y2 menos y1, eso sería si yo hago una línea recta, esta sería la pendiente y esto sería igual a delta x entre delta t. Bueno, más de uno es porque le puse y, era t, tiempo, t2 menos t1, ahí está. ¿Y esto qué es? la posición se mide en metros en el espacio, el tiempo en segundos, las unidades de esto serían x metros entre segundo, ¿y eso qué es? Velocidad. Ah, eso. Ah, eso, sí, ya se acordaron, así. Entonces, la derivada de x en función del tiempo, ¿qué es? La velocidad. La velocidad. Y este problema también ya va a ir, Ya nada más se puede ver. Ah, ok. Bueno. Podría yo, esto es entonces la velocidad, ¿sí? La derivada de la posición en función del tiempo es la de la velocidad. Incluso lo último que vimos fue que si esta no es constante y aquí lo que vemos es que la velocidad no es constante, la velocidad cambió, ahí podríamos decir que la velocidad es una función del tiempo, cambia respecto al tiempo. Esta es la gráfica de velocidad contra tiempo. Y entonces la velocidad, la derivada de la velocidad de la función del tiempo es una nueva cantidad. ¿Cuál es? La aceleración. Esta es la aceleración. Eso, porque yo quiero decir, esta sub- sería entonces la derivada de la derivada de la función original. La aceleración sería entonces la segunda derivada del cambio de posición en función del tiempo. Esta sería igual a x y prima y es igual a f y prima de t. Eso fue lo último que vimos. Ok, nada más para arreglar y retomar. El hecho es que yo lo que veo es que en cada posición hay una velocidad sea la máxima y empieza a disminuir y aquí esta es cera. Ahora está en esta posición lo que se estaba moviendo estaba moviendo con esta velocidad. En esta posición se está moviendo con esta velocidad con esta x prima en esta posición se está moviendo a esta otra velocidad y así sucesivamente aquí vemos que más o menos parece que se repite y aquí vuelve a cero. Aquí de hecho lo que está moviendo parte del reposo comienza a moverse y termina en reposo la velocidad de cero. Es algo que comenzó a moverse a presionar la velocidad máxima y luego se mueve. lo que implica entonces que aquí habría una aceleración positiva la pendiente de esta curva que es positiva es una aceleración positiva aquí la pendiente de la derivada es cero la aceleración es cero y aquí después de este máximo en la velocidad que corresponde una aceleración de cero como es la pendiente negativa entonces sería una aceleración negativa una desaceleración que podemos imaginar que va a llevar otra vez al reposo lo que se haya estado moviendo ya no se mueve ok veo entonces corresponde a cada posición a cada posición en el tiempo de lo que se haya estado moviendo una velocidad diferente esto partió de una posición que voy a llamar el origen y acá llegó a una posición la más lejana respecto a la otra se detuvo hasta allá podríamos decir que esto no funciona para pintar o sino para otras soluciones ya vemos aquí vamos a ver si estoy ahí en la casa a marcar un poco si un poco esta sería la posición cero x igual a cero y esta es x igual a x final bien x final es decir partió del reposo y terminó en el reposo el movimiento del plumón sobre la canaleta quizá quizá podemos preguntarnos donde alcanzó la mayor velocidad la mayor pendiente la mayor velocidad en la gráfica de velocidad y luego comenzó a detenerse comenzó a desacelerar ¿cómo la averiguó? midiéndola pero ya ya no vi ya no vi si en un si le hubiera puesto a esto un velocímetro un medidor de velocidad yo podría tener esta gráfica ¿podría yo conocer las posiciones en las que pasó en cada tiempo? es decir ¿podría yo a partir de la gráfica de velocidad obtener la gráfica de cambio de posición en función del tiempo? querer es poder dicen por ahí pero ¿cómo le hago? ¿cómo puedo conocerlo? veamos de aquí surge ese concepto que es el tema del día de hoy bien la velocidad de la derivada de la función original x igual a f de t bien yo no conozco esta nada más medir la velocidad del objeto que estaba moviendo ¿cuál es la función que conozco? esta de aquí conozco b de t conozco b de t no conozco x de t pero yo sé que b de t yo sé que esta es x prima por definición a esta le puedo llamar una nueva función de t fíjense que así como f mayúscula para distinguirla de la función original bien entonces esta función de t tendría que ser igual a su vez entonces a x en función de t esta de acá este proceso de pasar de esta función que yo sé que es la derivada de la función original si obtengo esta la velocidad la obtengo haciendo la derivada de la función original derive x de t para obtener b de t como tendría que hacer para obtener x de t a partir de b de t tendría que hacer el proceso al revés en contra este proceso de aquí se llama antiderivada y como la puedo entender o definir a partir de esta función bueno yo puedo llegar a esta gráfica si recuerdo que esta es consecuencia que esta es la pendiente esto lo lo hablo es dependiente de la gráfica original ¿cómo sería esta gráfica? la voy a pintar aquí espero que traiga en verde aquí la pendiente ¿cuánto es? cero ah por supuesto que estoy graficando estoy graficando el tiempo contra no la velocidad si no F mayúscula F mayúscula esta de acá comienzo en cero me voy a este de acá primero este C que es el punto este punto en T es donde la función la velocidad es máxima quiere decir que el cambio de posición en función del tiempo es máximo ahí está y aquí era cero y acá termina siendo cero aquí dice que tenía que estar por acá la pendiente tenía que ser cero esta es la pendiente cero de aquí deduzco que esta debe ser la forma de la función original de cero un máximo y luego un cero la reconstruí a partir de estos datos en términos simples sencillos y platicados eso es la antiderivada de una función que a su vez yo veo que es una relación entre dos cantidades por lo tanto es otra función una función que resulta de ser la lo contrario se obtiene a partir de la derivada de otra función original que por cierto esta que es f mayúscula de t ya lo dije ¿quién es? la función original f minúscula de t sí aquí suena medio ya me hace bolas y es muy fácil hacer bolas muy fácil confundirse ¿bien? nada más recordemos mejor el concepto en función del proceso la antiderivada es la función que se obtiene de deducir o investigar tratar de averiguar cuáles fueron las pendientes de una función previa que dieron origen a esta a esta que tiene forma bueno tuvo forma casualmente de curva russiana comenzó un mínimo un mínimo a un máximo y regreso a un mínimo eso también me recuerda que la derivada de una función me permitía determinar los valores máximos y mínimos de otra función ¿cuál es el valor? ¿cuál es la velocidad máxima no se movía al principio parte del reposo y al final termina en el reposo el objeto que se estaba que cambió su posición del espacio en función del tiempo bueno vamos a tratar de reforzar este concepto y por tanto tratar de entenderlo finalmente de manera más firme viendo algunos ejemplos ya con funciones específicas funciones definidas y no nada más conceptuales generales como la velocidad y esto es interesante porque me dice que efectivamente yo puedo conocer en el caso de la mecánica clásica puedo estimar puedo calcular en qué posición va a estar un objeto en el espacio si yo puedo conocer sus velocidades les hoy por la tarde les compartí en el grupo de Facebook un video muy interesante que grabé ya hace tiempo donde lo que hice fue poner mi teléfono celular frente al velocímetro del vehículo del Fibayo y grabé solamente los cambios de velocidad o sea se veía en la cámara se veía el cuadro se ve el velocímetro como cambian las velocidades podríamos reconstruir la ruta de ese vehículo a partir de las velocidades porque además también ese vehículo tiene una brújula del agua derecha del tablero entonces puedo conocer no solamente la velocidad sino la dirección de la velocidad en el espacio entonces puedo reconstruir la ruta de ese vehículo sin ver a través del parábasis interesante ¿no? interesante si de alguna manera en algún dispositivo en algún dispositivo robótico colocamos un velocímetro es fácil y le ponemos un sistema de radiocomunicación que nos permite en nuestro receptor ver los valores de velocidad ni siquiera tenemos que instalar una cámara podemos saber dónde está sabiendo de dónde partió y conociendo los cambios en velocidad y quizá también una brújula o un bus que llaman de navegación que nos esté informando la brújula digital que nos esté informando la dirección que tiene el objeto el vehículo el robot en el espacio de hecho las primeras sondas espaciales que se enviaron a investigar los planetas Venus y Marte aunque es más no llevaban cámaras ninguno llevaban cámaras las cámaras en aquella época a principios de los celtas eran bastante rupestres las cámaras pequeñas las cámaras de televisión iban encima de un pedestal no de un tripié no sé si las han visto en fotografías viejas la necesidad la necesidad de enviar naves al espacio a explorar lo que fuera llevó a los ingenieros trabajando con los ingenieros espaciales y los científicos interesados en los temas a buscar la manera de reducir el tamaño de las cámaras de fotografía y de televisión y eso fue bueno a la larga ¿por qué? ya todos pueden tener una cámara en el bolsillo y antes eso era hace 40 años eso era imposible hace 50 años menos ya fue en 1957 cuando salió la primera nave espacial el primer satélite artificial 4 de octubre de 1957 y al año siguiente al año siguiente los soviéticos enviaron la primera yo le digo piedra porque fue la idea es que llegue a la luna como si hubieran arrojado un piedrazo la idea era darle la primera nave o sonda espacial ya no fue un satélite sonda espacial en llegar a otro cuerpo astronómico del sistema solar fue la sonda luna 1 que empezaron los soviéticos hacia la luna y fallaron se siguió de largo la siguiente se estrelló en la luna descendió un poco brusco ya lo que sí también pudieron tomar la primera fotografía de la luna la primera sonda que se hundió a otro planeta fue soviética es una Vendus 1 que esa fue la primera en detectar la temperatura real de Vendus más caliente que el horno más caliente ok vayamos a ejemplos reales bien tomemos esta función jefe alguien tiene un plomón van a pisarlo que me preste no sé si traigo yo le gusta si traigo otro magistral didáctico que más no me acuerdo ni de cuándo es este si ya decimos siempre traigo una llanta de refacción un comodo de refacción ok lo traía lo traía la calumbre no la no la mucha vaya ok sea entonces una f de x una función igual a el coseno de x cuál es f mayúscula de x recuerden f mayúscula es la antiderivada vamos a ponerlo aquí es igual a f mayúscula de x la antiderivada cuál sería f de x al lugar f de o sea coseno de x es una función queremos conocer su antiderivada el seno vamos a ver dices que es el seno de x por lo tanto seno de x más bien coseno de x tendría que ser derivando derivando seno de x debería tener el coseno de x derivando la función original debe tener la función esta la derivada el de x del seno de x cuál es el coseno de x vamos a ver la gráfica en x de el coseno de x es algo así más o menos esta sería y es el coseno de x la gráfica la gráfica de la vamos a ponerle y mayúscula para coincidir con f de x este sería igual a y y entonces este sería igual a y bien en función de x quiere decir que de esta función cuál sería la pendiente aquí cero cuál es la pendiente acá cero este es el valor mínimo mínimo estaría entonces por acá este sería el valor máximo positivo estaría por acá y aquí otra vez vamos a tener cero veamos la curva sería más o menos esto es coseno coseno de x eso es seno de x si si ¿seguros? si veríten hay un pequeño detalle si yo tengo esta función más o menos esta función punteada recordemos si a esta le obtengo no sería pero que es empezar en positivo lo deseo ah si si ¿me hace positivo? ¿me hace positivo? de hecho también puede hacer así veamos 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 aquí aquí la pendiente es positiva esta es la gráfica de la pendiente no me entiendo aquí la pendiente es cero aquí la pendiente es negativa lo que quiere decir es que está bajando la función original y aquí estaría aumentando entonces esta sería sería como esta parte de aquí esta parte de aquí aquí tengo el máximo aquí tengo el máximo entonces ah ok esta es máxima ah es que son máximas no son las pendientes les digo que es fácil hacer cebolas las cebolas yo solito aquí es máxima la pendiente esta esta función debe ser la derivada de esta la derivada de esta por eso es porque puse aquí y y mayúscula prima y mayúscula prima este es el valor máximo de la derivada porque estamos haciendo la antiderivada esto es estamos buscando la antiderivada no la derivada la antiderivada ¿cuál es la antiderivada? entonces yo sé que esta es el valor esta es la función coseno la función f de x la antiderivada del coseno de x significa que este es el valor máximo de la función original por eso aquí es el valor máximo de esta función es positivo quiere decir que entonces aquí va aumentando ahí va ¿si? si luego aquí es cero aquí esta y es cero por lo tanto aquí la pendiente es cero aquí es mínimo quiere decir que está disminuyendo disminuyendo sería algo así luego aquí es cero y luego vamos a ponerlo así y luego aquí es máximo otra vez entonces quiere decir que va aumentando ahora sí junto a estos tres segmentos y lo que tengo es que ahora sí sí a la vía rara ¿eh? sí lo que habíamos dibujado era el mismo seno el mismo seno el seno esto es coseno de x entonces esto es seno de x ya ok palomita nos ponemos palomita y estrella en la frente ¿sí? ok bueno ya confirmamos que esto es cierto ahora sí voy a poner lo que ya había considerado pero veamos una función parecida que voy a poner punteada ahí está vamos a llamarle y2 ¿sí? a la función punteada le voy a llamar y2 ¿correcto? ¿cuál es la derivada la derivada y prima de y2 la derivada de y2 sería entonces este la derivada de y1 es seno de x la derivada es es la función seno de x ¿correcto? sí seno de x esto es igual a y no no y y mayúscula 1 y1 ¿cuál es la derivada de y2? vamos a decir vamos a ponerla aquí ¿la derivada? sí ok la derivada y prima de y1 es igual a qué al coseno de x ¿correcto? es esta gráfica de acá ahí está ¿cuál es la derivada de y2? de y2 es la pendiente aquí es positiva aquí es cero aquí es negativa aquí es cero y aquí es positiva esta es la derivada esta es la derivada esta gráfica del coseno de x es la derivada de y del tanto de y1 como de y2 pero sería el coseno de x pero esta empieza más arriba tiene parte de un valor de y que no pasa por el origen la ordenada al mismo vamos a decir la ordenada al origen en una ocasión de una recta le ponemos más d esto es una recta vamos a poner más un valor constante de c no cambia ¿sí? donde este punto es c c c es el valor c sería una constante una constante que me satisface si c es igual a cero si c es igual a cero entonces corresponde a y1 si c es mayor que cero correspondería correspondería a y3 voy a pasar aquí y sub 3 y sub 3 y sub 3 ¿cuál es la derivada de y sub 3? es el coseno es el coseno de x más c donde c es menor que cero más un número negativo vamos a decir más un número negativo o sea menos c entonces lo que encontramos número uno es que podemos conocer una función original a partir de la antiderivada de la función correspondiente pero también encontramos que para una función de x existen varias antiderivadas entonces no hay solo una antiderivada o eje mayúscula de x para el coseno de x una es seno de x más cero pero puede haber seno de x más algo o seno de x menos algo lo que nos daría una posibilidad de funciones correspondientes que sean la traslación vertical de esa función misma de ahí que teníamos que recordar al principio del curso que era la traslación de funciones porque es un fenómeno que se da en el caso de las antiderivadas hagamos otro ejemplo rápidamente digamos para otra función f de x y no dirías que tú tampoco vas a llegar sea f de x uno entre x voy a subir un poco más a la izquierda para es más voy a borrar este aquí ya sabemos que es una generalización para poner un espacio unizado hacia abajo para una f de x igual a uno entre x ¿cuál es f mayúscula de x? ¿cuál es la antiderivada de uno entre x? hay una forma que podemos encontrar empezar a buscar la respuesta a la pregunta de cuál es la antiderivada de una función cualquiera la pregunta es a partir de la derivada de cuál función obtengo eso uno entre x la derivada de cuál función revisen en su cuaderno a lo largo del trimestre hemos revisado varias y ya en el tema de derivadas o en las últimas semanas vimos varios ejemplos de funciones hay por ahí está en sus apuntes perdido en algún lugar del espacio extraterrestre o en un universo paralelo alguna función que hayamos derivado cuyo resultado de esa derivada sea igual a uno entre x claro ¿de qué le ven? esto lo que nos permite entonces concluir es que a veces pintan en el cálculo así como que difícil complicado no es tanto que sea difícil si es complicado cambiar una llanta de un automóvil al que se le ponchó una llanta ¿es difícil? no se requiere una llave de tuercas para una llave para virros de automóvil o hasta una buena llave una llave inglesa española mexicana puede ser nacional o importada y un gato para levantar el vehículo que llevan ahí a su cuate el gato para que les ayude a levantar el vehículo porque olvidaban el gato mecánico en la casa no está ni el hidráulico ni el mecánico del polvo entonces le llaman oye gato ayúdame a levantar el carro le ponemos unas piedras sácate la llave inglesa que tenemos ahí la llave de presión las pinzas de presión y con eso se pueden aflojar los libros y cambiar la llave o sea no se requiere exactamente la llave de cruz o la pistola neumática eso efectivamente podemos suponer que la antiderivada o F mayúscula de X de la función 1 entre X sería el logaritmo natural de esa X creo que nos falta si yo puedo conocer la posición en el espacio mencionaba yo hace nada cualquier cosa que se mueva que se movilice cambia su posición en el espacio a partir de su velocidad pero solo si conozco de dónde salió si conozco de dónde salió porque esta velocidad va a ser la misma no importa si el vehículo salió del origen o salió pasó a recoger a su amigo y luego el diopiano llegó tampoco esas dos de hecho no esa era la función original esa era la función original más bien es aquí donde tengo yo que dibujar otra posible antiderivada y otra posible antiderivada hay más de una antiderivada para cualquier función sin embargo solamente hay una derivada para cada función esta función tiene una derivada esta función tiene una derivada esta función tiene una derivada pero esta función tiene varias antiderivadas entonces nunca debo olvidar poner más una constante que ya tendría que determinar es fundamentalmente otra vez de mi trabajo de observación en el campo donde ese número puede ser cualquier número puede ser un número natural puede ser un número real puede ser un número racional puede ser un número irracional podría ser pi puede ser e de eso depende el fenómeno que estoy estudiando hagamos otro par de ejemplos comencemos con este ejemplo de aquí sea ahora entonces f de x igual a x cuadrada ¿cuál es f manúscula de x? recuerden esta es la derivada de la bueno así es no si esta es la derivada de la función f mayúscula de x hubo una función que a derivada me dio esto por eso necesito tener la antiderivada porque quiero conocer la función original de la cual se derivó esa es claro por eso necesito la antiderivada quiero conocer la función original quiero conocer donde estaba el objeto en el espacio nada más tenemos su velocidad pues antideriva la velocidad necesito conocer la velocidad del objeto y nada más tenemos su aceleración antideriva de una segunda derivada si la antiderivada sería la primera derivada por lo tanto también podrá ser una segunda antiderivada de la función original tendría que venir de una x cúbica entonces hay por aquí una x cúbica pero para que fuera así a ver veamos la derivada la derivada de x de x a la n es igual a n por n por x a la n menos 1 ¿correcto? sí entonces esto aquí está suponiendo que n es igual a 3 por lo tanto entonces esto tenía que ser la derivada en x de x al cubo sería mentira no si t es x cuadrada pero eso no es entonces sería un tercio de x entonces necesito un número que me convierta esto en un uno uno un tercio si yo divido 3 entre 3 o más bien para que no se vea así si yo a 3 lo multiplico por un tercio esto me va a dar igual a uno entonces aquí va un tercio ya encontramos la antiderivada de x cuadrada ¿bien? pero que nos anda por lo tanto tengo que acortar esta flecha recordemos es la antiderivada a la constante más c no cabe acortar a cambiar por eso en la flecha ¿bien? vamos a poner si d de x es igual a x a la n no si d de x de x a la n es igual a n por x a la n menos 1 y si n es igual a 3 entonces d el dx aquí en forma d de x al cubo sería igual a 3 x cuadrada lo que no es igual a x cuadrada necesito entonces multiplicarlo por 1 a la x a la n ok entonces para una f fíjense para una f de x igual a x a la n f mayúscula de x ¿cómo la puedo definir? 1 sobre n de x a la n más 1 1 entre n por x a la n más 1 no, pero también sería 1 sobre n más 1 ¿eh? 1 sobre n más 1 a si 1 sobre n más 1 en cuanto a ello más la constante n más 1 más c ya tenemos eso, apúntenlo pongan un cuadro rojo para que se note no tiene por qué memorizarlo para ellos están los apuntes y para ellos están los libros en todo caso ah pero hay un pequeño detalle sin salud siempre que solo si n es distinta de 1 de 1 no de menos 1 ok por menos 2 entonces eso es cierto solo si n no es igual a 1 a menos 1 bien entonces les decía que no es difícil no es difícil si es complicado como cambiar una llanta como no lleva uno la llave de cruz y el gato es la único es complicado porque entonces su compañero su amigo el gato va a decir no cárgalo tú bueno sabes qué entre los dos no es difícil si es complicado y bueno y lo levantamos y necesitamos poner unas piedras ahí lo pones a buscar las piedras y qué creen estamos en la playa si es playa arenosa si es playa no costa ya decimos si es playa arenosa costales de no mejor escarbamos abajo de la llanta si no lo puedes debotar baja el suelo astucia astucia y además bien un parrillo más largo que un mamut tanudo muchos años de andar en las carreteras sin un tanto hidráulico no nunca salgo sin el ambiente completo nunca salgo sin herramienta completa y sin el teléfono satelital bendito Sputnik y tecnología mirada bien ok veamos otro ejemplo CAF de X igual a F o igual me quedo ahí es igual de F igual a en C seno de X más X al cubo ¿cuál es F mayúscula de X? ahora aquí decimos que esta es la regla así como teníamos esta regla de la derivada de una función de potencia ahí tenemos la antiderivada de una función de potencia ¿cuál sería? entonces ya vimos un ejemplo de derivada de antiderivada de función trigonométrica una ejemplo de antiderivada de función de potencia ahora tenemos una función binomial una función de tercer orden trigonométrica binomial ¿qué es eso? ¿qué es eso que está ahí? ¿lo podemos resolver? sí ¿puedo? ¡pá conmigo! hasta un niño de 5 años lo puedo hacer pero aquí no hay un niño de 5 años que van a tener que resolver ustedes ¿cuál es el resultado? fíjense ahora la función de seno de x no coseno de x coseno menos 1 coseno coseno a ver seno es la derivada de alguien más el seno de x es la derivada de alguien más el seno de x es la derivada ¿de cuál? ¿de coseno? revisen también ¿de coseno? o sea hay dos maneras de resolverlas a derivadas bueno hay tres ¿conseguimos a niños de 5 años? buscamos en nuestros apuntes o en un libro o tratamos de no necesariamente adivinar sino recordar las derivadas de funciones que ya hemos conocido pero ya los matemáticos dicen hay que adivinar no es una adivinanza no es este agua pasa por mi casa parte de mi corazón no aquí es agua pasa por mi casa ya la di pasar entonces ¿cuál era? ¿cuál era? ¿cuál era? hay que recordar hay que hay que repasar hay que buscar más que adivinanza más que adivinar hay que recordar o revisar las derivadas de las funciones más comúnmente conocidas o las que podemos podemos jugar con alguna función derivarla y entonces por comparación encontrar la antiderivada no es eso que dicen la matemática de la ciencia exacta bueno no ni tan exacta porque no sé cuánto vale C tengo varias varios escenarios posibles varias estimaciones en realidad lo que hacemos es estimemos cuál es la antiderivada de la función correspondiente estimemos cuál puede ser la antiderivada de el seno de X más X cúbica a ver el coseno menos coseno de X menos coseno de X tenemos el primer término de ese binomio cuál es ah y además aplican las derivadas la derivada de un polinomio es igual al polinomio de las derivadas la derivada de a una de dos de la suma de dos términos una función es igual a la derivada de la a la suma de las derivadas de cada término recuerden que esas fueron de las reglas que vimos en las reglas de las derivadas cuál sería entonces cuál podría ser la derivada de X cúbica ya tenemos aquí la regla apliquemos cuál sería entonces un cuarto de X más un cuarto un cuarto lleno de no esa sería una habitación un cuarto de X a la cuarta más C no olvidemos la C no saben si ok podemos concluir entonces que cómo verificamos que esta es efectivamente la antiderivada de esta función que la antiderivada de la velocidad es la posición en el espacio los derivados podemos concluir entonces que la derivada la derivada de F mayúscula de X es igual a la F de X original la función original aquí está la derivada de esta en la función original de hecho esto podemos escribirlo entonces el para F acá está la función si F de X es menos coseno de X más un cuarto de X a la cuarta más C podemos decir que la derivada de la no sé si F prima de X sería igual a la derivada en X del menos coseno de X más un cuarto de X cuarta más C y cuál es la derivada de F mayúscula de X cuál es la derivada del menos coseno de X cuál es la derivada del menos coseno de X pues es seno de X seno de X más la derivada de un cuarto de X cuarta X a la cuarta X cúbica no la derivada de C la derivada del número es cero y con esto terminamos por el día de hoy con esto y con esto